Hola chicos, hoy vamos a aprender qué son las familias de palabras. A las palabras les pasa lo mismo que a las personas. ¿Verdad que los miembros de una familia se parecen entre sí? A lo mejor los ojos, o la nariz, el pelo, o a veces incluso en la manera de caminar o de hablar. A las palabras les pasa lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de familia de palabras. Zapato, zapatería y zapatero. Las tres tienen algo en común. Zapat significa, por tanto, que las palabras que tienen una parte común forman una familia de palabras. Ahora os toca a vosotros. De las siguientes palabras hay una que no pertenece a la misma familia que el resto. ¿Cuál es? ¿Chocolate? ¿Chocolatería? ¿Dulce? ¿O chocolatina? Pensad y decidme la respuesta. Eso es, la palabra que no pertenece a la misma familia que el resto es dulce. No tiene ninguna parte en común. En cambio, en chocolate, chocolatería y chocolatina sí que la tienen. ¿Verdad? Veamos otro ejemplo. ¿Qué palabra no pertenece a la misma familia que el resto? ¿Hierba? ¿Hierbajo? ¿Hierbabuena? ¿O maceta? Pensad y decidme. Muy bien. La palabra que no es de la misma familia que el resto es maceta, porque no tiene ninguna parte en común. Que hierba, hierbajo y hierbabuena. Así que hoy hemos aprendido a identificar cuándo algunas palabras son de la misma familia. Ya sabéis, aquellas que tienen una parte común. Y ahora os toca a vosotros buscar y formar más familias de palabras. ¡A por ello!